La Procuraduría General de Justicia de la Ciudad de México investiga al director responsable de obra, DRO, de la Plaza Comercial, Ardaz Pedregal, José Alfonso Pérez Cortés, en cuyo trabajo se han detectado algunas probables irregularidades. Fuentes cercanas a la investigación revelaron que los peritos en arquitectura y seguridad industrial observaron posibles desviaciones constructivas por parte del DRO respecto al proyecto original. Aunque se siguen estudiando los planos y proyectos, una de las líneas de investigación apunta que el director responsable de obras ordenó o al menos autorizó modificaciones respecto del proyecto original, otro funcionario que está en la MIRA es el corresponsable de Seguridad Estructural, Charbel Gómez Ruiz. De la revisión realizada por la Procuraduría Capitalina a las autorizaciones de la obra, hasta el momento no se han observado irregularidades, aunque se prevé que los trabajos periciales se prolonguen al menos durante una semana más. El viernes pasado, la Procuraduría Local solicitó la opinión del Instituto de las Construcciones para robustecer la realización de los peritajes que permitan determinar de manera fehaciente las causas del colapso de parte de la estructura de Ardaz Pedregal. Además, la PGJ lleva a cabo trabajos coordinados con la Secretaría de Protección Civil para retirar los escombros y abrir la circulación en las vialidades de la zona lo antes posible.